Todos los evais que tiene Pérez Celedón cuentan con vacuna contra COVID-19. Esta es una variante que se aplica desde este lunes en todo el cantón. Para esta semana tenemos una modificación en nuestro sistema de trabajo en lo que respecta a la vacunación de COVID-19. Para los mayores de 12 años y los chiquitines menores de 5 años, hay una diferencia. Y esto es porque ya, como hemos comunicado en el momento, volvemos al sistema de trabajo más habitual antes de la pandemia. Y también porque la cantidad de personas que asisten a los diferentes puestos de vacunación es poca. Entonces se puede asumir en una forma diferente. Entonces, en todos los evais habrá disponible vacuna COVID. No importa de lo cual sea, en su horario habitual, ¿verdad? De 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a jueves, o los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en los que no son de, que no tienen horario ampliado. Los que tienen horario ampliado, entonces hasta las 6 y 30 de la tarde. Una variante en la forma de trabajar con respecto a lo que se venía presentando en nuestra zona. El cambio se debe a que volvemos a un sistema de trabajo habitual. Entonces, los ATAC, que son los que básicamente se estaban vacunando en los diferentes puestos de vacunación, van a ir a hacer visita, la visita domiciliar de campo, que es la tradicional, ¿verdad? Que van y que vacunan esquema básico, que hacen, bueno, todas las actividades que hacen en las casas. Entonces, por eso es que tenemos este nuevo sistema. Aumentar la vacunación en todos los frentes es la gran meta de estas estrategias. El objetivo es tratar de dar una cobertura en general en vacunación. ¿Por qué? Porque la vacuna no es solo COVID o no es solo influenza cuando tenemos la campaña de influenza. Tenemos lo de siempre que es el esquema básico. Toda la vacunación de los niños y de los adultos mayores, y la, por ejemplo, la del tétano para todas las personas que están en sus hogares o cuando se llega a alguna organización o alguna empresa o algún lugar donde se captan. Como durante todos estos años, estos dos últimos años, le hemos dado tanto enfoque a lo de la vacuna COVID y se ha trabajado fuertemente en eso, entonces el esquema básico, o sea, todas estas vacunas que son del esquema básico, se han quedado un poquito rezagadas para algunas personas. Entonces necesitamos mejorar esa cobertura, que está muy bien, pero necesitamos mejorarla siempre, siempre hay que estar pendiente de esto. Y por eso es que los ATAP se van a enfocar en ir a las diferentes comunidades y llegar más lejano también con esas otras vacunas. Igual andará vacuna de COVID, pero así puede como captarse más en todo lo relacionado con vacunas. Desde el área de salud de Pérez Celedón, recuerdan la importancia de que las personas acudan a vacunarse. Entonces están pendientes de alguna de las dosis de vacuna COVID, tanto niños como adultos. Entonces pueden preguntar y así aprovechan la oportunidad de que están ahí, reciben su atención y completan el esquema. Información importante y que vale la pena tomar en cuenta.